¡A lavaros sean nuestros padres, hermanos y hermanas! Con honra y gloria en esta fiesta solemne, tributarles santos y alabanzas a un Dios vivo, a un Dios eterno, cuyo nombre terrenal es Ezequiel, Ataucunca Monada, un varón de Dios. ¡A lavaros sean nuestros padres, hermanos y hermanas! 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 Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. Corazón, ya el pecado quiere caer, ya las pruebas a mi alma lo llevo. No me da suerte más a la cajita del anillo, no me da suerte más a la cajita del anillo. No me da suerte más a la cajita del anillo. No me da suerte más a la cajita del anillo. No me da suerte más a la cajita del anillo. No me da suerte más a la cajita del anillo. No me da suerte más a la cajita del anillo. No me da suerte más a la cajita del anillo. No me da suerte más a la cajita del anillo. No me da suerte más a la cajita del anillo. No me da suerte más a la cajita del anillo. No me da suerte más a la cajita del anillo. No me da suerte más a la cajita del anillo.